¿Sabes cuál es el verdadero significado de la nueva canción de Shakira, titulada Gacróstico? Quédate conmigo, porque en este vídeo te revelo todo. La canción ha sido lanzada en la madrugada del 12 de mayo de 2023. El título de la canción se refiere a una técnica literaria que consiste en que las letras iniciales de cada verso, medias o finales al ser leídas en vertical, forman una palabra o una frase. En el caso de la canción de Shakira, los nombres de sus hijos, Milan y Sasa, están encriptados en la letra. El nombre de Milan se encuentra en las primeras letras de la primera estrofa de la canción, mientras que el de Sasa se encuentra a mitad de la canción. Acróstico es la quinta canción inspirada en la vida personal del artista que ha lanzado en solo un año. La canción está dedicada a sus hijos, Sasa y Milan. Shakira ha estado utilizando su música para plasmar sus emociones y superar su separación de Gerard Piqué, es futbolista del Barça y padre de sus hijos Milan y Sasa. La canción es una balada y pertenece a su próximo disco. En la imagen promocional que compartió en sus perfiles de Twitter e Instagram, se ve el dibujo de dos pequeños polluelos que salen del nido en dirección a su madre, lo que ha llevado a pensar que se trataría de una canción sobre la relación del artista con sus hijos. Si te está gustando este contenido, te invito a suscribirte, dale like, comenta y comparte, para continuar creando más vídeos como este. El lanzamiento de Gacróstico fue simultáneo en todo el mundo, el 11 de mayo de 2023 a las 8 pm en Estados Unidos, y el 12 de mayo de 2023 a la 1 am en España, estando disponible en YouTube, donde el artista tiene su propio canal, y en las principales plataformas de streaming, como iMusic o Spotify. En sus canciones anteriores, como O Te Felicito y G Music Sessions 53, advertió sobre la infidelidad de Piqué, mientras que en monotonía hizo alusión a los motivos de la separación. En Te Cuje con Karol G, habla de empoderamiento. Déjame saber en los comentarios, cuál es la canción que más te ha gustado de Shakira en este último año. En cuanto a la opinión de los críticos, aún es pronto para conocerla, ya que el lanzamiento de Gacróstico, ha sido reciente. Sin embargo, el hecho de que Shakira haya utilizado su música como medio para expresar sus emociones y superar su separación, ha sido destacado por algunos medios. Aunque en tan poco tiempo, ya tiene millones de vistas y me gusta. Y a ti, ¿te ha gustado la nueva canción de Shakira, Acróstico?